No sé qué planes tenga usted para este domingo, pero nada mejor tiene que hacer que acudir a la plaza de la constitución a apoyar la marcha de la marea rosa. Y yo le voy a dar algunas razones. La primera, porque la democracia mexicana está en riesgo. Un hombre con aires de grandeza, delirios y enormes resentimientos está acabando con nuestra imperfecta democracia, trastocando las reglas de competencia política que él mismo en otra época llegó a impulsar. ¿Esto a efecto de qué? De establecer un sistema de decisiones personalizado, un caudillismo propio de Plutarco Elías Calles, como a través de la captura de instituciones, de su ahorcamiento presupuestal, de la desaparición de controles institucionales. Y qué mejor para ello que poner a lo que él mismo ha llamado una corcholata que no es otra que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Pero no sólo eso, no marchar significa abstenerse, avalar este régimen de corrupción que ha vuelto más pobres a los pobres y más ricos a los hijos del presidente y a sus hermanos. Un sistema que, por una parte, persigue a disidentes y a críticos como María Amparo Cazar, con pretextos baladíes, mientras le otorga carta de impunidad a personajes impresentables como Manuel Bartlett Díaz, el autor de los fraudes electorales de 1986 y 1988. No marchar significa que claudicamos en nuestras capacidades como ciudadanos para permitir que otros tomen las decisiones por nosotros. Un peligro que ahorita quizá no se ve, que parece muy lejano, pero que en eso sí ha sabido avanzar el actual régimen, a diferencia de sus fracasos criminales, como por ejemplo en materia de salud durante la pandemia, o su política permisiva hacia la delincuencia organizada, que mejor reflejada no puede estar que en el saludo a la mamá del Chapo Guzmán, en su indiferencia hacia las víctimas, en sus risitas jejeje, ahí están sus masacres. No, tenemos que recuperar la normalidad, la cordura, salir de esta especie de locura colectiva para apelar nuevamente al orden que previene el más sagrado de los textos que existen en este país, que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, para volver al cauce de la convivencia política, para dejar atrás la polarización, el resentimiento y la revancha como formas de expresión de la ciudadanía. Por eso, y muchas otras razones más, usted tiene que salir este domingo a apoyar a la marea rosa y después ejercer su derecho al voto, el cual, si no lo sabe yo se lo digo, está en peligro por culpa de Andrés Manuel López Obrador. Después, después vendrán los festejos, después vendrá un futuro mejor para este país, pero nadie, por lo pronto, nos lo va a regalar, nos lo tenemos que ganar, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Yo soy Alberto Rocha, no dejes de compartirlo y recuerda que siempre, siempre para México, siempre habrá esperanza. Muchas gracias.